¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal Un Día Más. Hoy vamos a preparar un pan de trigo sarraceno. Esta es la semilla del trigo sarraceno. Y también es una planta que es de la familia de las gramíneas. Y aunque la consumimos con un cereal, no lo es. Es una semilla. Aquí ya la tengo esta que la puse anoche a remojar. Ya ha estado 12 horas en remojo y ahora lo que vamos a hacer es a lavar muy bien. Hay que lavar y quitar como esta agua gelatinosa que deja. Y empezamos con la preparación del pan. Mirad, aquí ya lo tenemos que lo hemos lavado muy bien. Y es muy apreciada para los celíacos porque no lleva gluten, no contiene gluten. Veis, hay que lavarlo hasta que el agua sale transparente. Son cereales que llevan mucho polvo del cultivo, del traslado, de los sacos. Y le vamos a poner dos cucharadas soperas de pilsio. Mirad, para hacer un pan sin gluten. Este ingrediente es imprescindible. Yo he utilizado como medida dos tazas así como de café con leche, para el trigo sarraceno. Luego lo he pesado y hace unos 375 gramos más o menos. Le ponemos, mirad, una cucharadita de café de sal. Yo le voy a poner levadura fresca, pero podéis utilizar levadura de panadero. A mi me gusta más utilizar esta y si la tengo la suelo usar. Y ahora lo que voy a hacer es, parte del agua la voy a poner aquí para deshacer la levadura. Dejamos que se disuelva toda. Y le voy a añadir también, es una cucharada sopera, de miel. Porque le va a dar una textura y una elasticidad al pan riquísimo. Y pondremos también unas pitas de calabaza. Y unas semillas de lino. Ya tenemos la levadura deshecha. Y ahora vamos a cubrir de agua. Esto ya se acabará. Muchos habréis pensado, anda, pongo las semillas y ahora tiene que triturarlo. Se van a triturar todas. Sí, ya lo sé, es para que coja más sabor. Luego, si queremos, cuando tengamos ya la masa toda preparada, le podemos añadir más para que nos queden enteras. Tenemos que poner agua justo que cubra la masa. Más vale que luego, si hace falta, le añadiremos cuando ya lo tengamos todo triturado. Justito así, ¿eh? No nos pasemos de agua. Venga, vamos a triturar. Ponemos un poquito de aceite en el molde. Luego le he puesto un poquito de agua. Así hemos, bueno. Veremos que se fría. Ya lo tenemos y ahora lo vamos a, tenemos que dejar que fermente, pero yo lo voy a dejar fermentar ya, que como es una masa, ¿veis ya la textura que tiene? Como va, ya va un ratito hecha y ya va espesando. Y lo vamos a dejar fermentar en el mismo molde. Ok. Extendemos así para que salga uniforme. Tapamos, ponemos en un sitio cálido y dejamos reposar. Y ahora sí que le voy a poner unas cuantas semillas de calabaza por encima, si tenéis de pipas, de lo vosotros que queráis. Y ahora tapamos con un paño y dejamos hasta que mínimo doble su volumen. Todo dependerá de la temperatura, nos costará más o menos. Luego os digo el tiempo que lo voy a tener. Música Mirad, ya tenemos nuestro pan de trigo sarraceno hecho, sin gluten, hecho en casa y delicioso, con una textura, como habéis podido ver, súper esponjosa y huele de maravilla. Yo le he dado mi toque personal, pero esta receta es de Marta Natural, que siempre nos da unos consejos y unas recetas de maravilla. La podéis seguir en el Instagram. Así que espero que os haya gustado el vídeo y si es así no olvidéis compartir y suscribiros a mi canal. Hasta el próximo día. Ah, y me regaláis un me gusta, que me ayuda mucho a subir en el canal. Mirad, una forma de consumir el siempre perfecto, este tipo de pan, es que cuando, si no lo vas a gastar en cuatro o cinco días, porque si no es fácil que nos cambie el sabor y se estropee. Yo lo que suelo hacer es ponerlo en bolsitas, individuales o de dos en dos o así, y simplemente el día que lo voy a necesitar, lo saco, lo pongo en la tostadora y queda perfecto. La verdad, probarlo porque es genial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!